Olvida Olvida Que algún día nos hicimos Las promesas que hicimos Por favor olvidarás Prometo Si algún día yo te encuentro Como dos buenos amigos Saludarnos sin rencor Yo empiezo Una vida nueva mi amor Y creo Que tú has de hacerlo también Y nunca pienso En que tú mi amor Estés Siempre así Sin un querer Tratar de alejarnos Es mejor para nosotros Pues nunca Nos comprendimos Y esa es la realidad Yo empiezo Empiezo Una vida nueva mi amor Y creo Y creo Por favor Por favor Olvida Por favor Olvida Por favor Por favor Por favor Por favor Un adiós Sin ratones Unos años Unos años Sin valor Unos años Unos años Unos años Unos años Unos años Que no Te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, amor, algo de mí, algo de mí. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré. 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 Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve. 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 De gracia tu manera de contarlo, como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos. Y yo estoy temblando y llorando, me había jurado que nunca iban a llorar. Escuchando cada palabra que no quiero escuchar, desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar. Pero tú solo dices voy a colgar. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. De gracia sí que yo intento discutirte lo, lo sabes sí, lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche, prometo no tocarte esta segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio luego te ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te digo aún. Y en mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. Que vas a hacer. Busca una excusa y luego marcha a ti. Porque de mí no deberás preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones. Tratando de ocultar mis emociones. Pensando pero poco en las palabras. Y hablaré de la sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te digo aún. Y en mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. Mira. Te muevas con esta historia entre tus dedos. Mira. 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 ¡Gracias!